El Moon Girl 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 Siendo las 8.8 minutos de esta mañana de martes Llega el Bunker de Radio Onda Cero Se activa en Radio Onda Cero El Bloque ¿Qué? ¡De espectáculos! En el Bunker Es momento de los espectáculos ¡Qué fuerte! ¡Sí! Amigo, amiga, aprende tu Facebook Que ahí empieza la transmisión ¡Papapapá! Leche con pan ¡Ey! La tigresa voló a Panamá ¿Qué dices? Con su novio Pero fue a participar de un programa Fue invitada a un programa De Tu Cara Me Suena Y ella dijo que en Perú Solo le interesan los escándalos Es verdad, Chico Que la gente hace un escándalo Y figura Y empieza a hacer plata Y la gente quiere saber de escándalo Ella dijo que tiene talento y todo Y fuera de su país La gente sí la considera ¿Tú qué piensas, amiga? Que tiene verdad Tiene razón Al 50% Pero La gente le dice Mira, llama a la tigresa Para hacer las cosas Y habló Acá en Perú No me aparece tanta chema ¿Por qué? Porque Lo que vende es escándalo Es que es verdad Mira Creo que es verdad Tiene un poco Un poco El 50% Un poco bastante Sí, porque De razón Haciendo lo que ella hace Ha sido también top Y convengamos todos juntos Que Es verdad A ver Y otra No, de verdad No sé cuántos años tiene la tigresa No hablemos de la edad De las mujeres Pero Por esta edad Y estar vigente aún Saliendo del periódico Algo bueno está haciendo La tigresa Jefferson Aparte de eso Ah, yo creo que Aún le hace bien Porque mira Sus novios son chibolos Chibolitos A ver Jefferson Barfan Fue empañado En Cuba Con una chica Que no se vio bien Que supuestamente Es Xajaira ¿Quién lo empañó en Cuba? Magali Medina Tiene chacales en Cuba Amiga, qué miedo Yo si estoy en otro país Quiero hacer locuras Tranquilo Rafa A nosotros no nos va a seguir nadie Sí Ah, cuanto menos espera Puedes hacer lo que quieras Porque a nosotros no nos sigue nadie Ah, sí Toma otra No somos de escándalo No Ya Aunque tú por ser chico realista A lo mejor No, ya no 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 Pero o sea Eso quiere decir que entonces sí están juntos ¿No? Y no quieren salir a decir Que regresamos Bueno, cuando salieron y le contaron a todo el mundo No le fue tan bien A lo mejor por eso ahora quieren mantenerlo discreto Puede ser, puede ser Emilio Jaime disfrutando de la soltería Pensé que era Iaco ese No, no, no Disfrutando de la soltería Y dijeron que salió de la discoteca con una chica ahí Que no es de la tele Ajá Una otra Una otra Sí, una otra chica Ahí ya Yo creo que está dolido, ¿no? Y ahora, ¿cuándo está dolido y soltero? Quiere salir, ¿no? ¿Te ha pasado? Claro, amiga Sí Estando soltero, claro ¿Ya hiciste esa canción? No, no Tú también, caramba Suana González, esta es buena La Suana medio que humilló a Rodrigo Rodrigo Valle, su ex ¿Cómo? Está acá en el periódico Deja por los suelos a Rodrigo ¿Cómo así? Porque Rodrigo, ellos terminaron Ya hasta firmaron papel y todo, ¿no? De divorcio Son así, solteros Divorciados Ya Pero él pidió que ella le devuelva todos sus regalos Ay, qué ridículo, de verdad Devuélvame todo lo que te regalé ¿Qué? Amiga, escúchame Yo te voy a decir Como veo yo Por la experiencia que tengo Ellos terminaron en ¿Cómo se dice acá? Como un acuerdo, algo así Ajá Mentira, amiga Si él está pidiendo para que devuelvas sus cosas Porque algo feo pasó ahí Terminaron mal Porque una persona Devuélveme, no sé, el anillo Me devuelva el... Qué ridículo, ¿no? Amiga, algo pasó Una persona no hace eso por hacerlo Pero en teoría es que él la dejó a ella Porque ella dijo que él ya no la quería Ah, sí, verdad Entonces encima que no la quieres y la dejas Le vas a quitar las cosas que le regalaste No se espalda, peo Y mira, le calificó como muerto de hambre y patético Qué fuerte Yo lo conozco a Rodrigo Es una excelente persona Súper humilde Pero tú, ¿sabes qué dicen? Que uno de verdad, de verdad conoce a la persona Cuando terminas tu relación con eso Es verdad, amiga Alucina Es verdad, amiga Si nadie te das cuenta con qué locón O con qué maravilla estabas Es verdad, amiga Aguas Mucha verdad A ver Aguas Carla Tarasora dio con palo a Chabelita Otra vez Es que ayer lo han replicado en el programa del 2 Ah, no, no, no Dijeron acá que Carla no cree en el cuento de... Porque Chabelita dijo que cuando empezó a tener algo con Cristian Cristian ya estaba soltero No, que Cristian le dijo Así o más mentirosa No, 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 no Escúchame Pero... Y si de verdad él dijo eso a ella Pero si la... Yo si la creo en eso, ojo Porque, por ejemplo, un hombre Un hombre si quiere conquistarla No estoy diciendo si fue o no fue Pero va a decir No, no, voy mal Ya, terminé Estoy soltero Claro, eso sería creíble Si es que no hubiesen narrado Que ella vivía metida en la casa de ellos Porque ensayaban siempre Entonces habían estado la semana anterior Creo que le había hecho una fiesta sorpresa Y Carla cargando la torta Le da un beso en la boca A Cristian Y a la semana siguiente Estaban de viaje en no sé dónde Claramente que ella sabía que estaba Y ella acababa de dar a luz Amiga, tal vez Hasta respeto eso Que tenían que esperar un tiempo más Pero... No, no creo Yo no creo, amiga Rafael Hay que me cae bien la Chabelita también ¿Qué? A Cristian Los dos, amiga Esto se acabó Nuestra relación llegó hasta aquí No Pero Carla también es buena persona Nuestra relación llegó A los tres No se puede tapar Tienen que olvidar todo el tema, amiga Ya no hablar más de eso Ya situación rojo Ya habló Ya habló Ya se acabó Pone una piedrita y no No es mejor hasta para Carla Supongo que sí Ve, amiga ¿Cómo quieres acá arreglarla, no? No, no, no No debes arreglarla Porque te explico ¿Qué te parece que Carla guardó un calzón? Psycho Ah El masoquismo Le está Creo que se perjudica con eso A ella misma 8 y 15 de la mañana Ya te vimos, Ricky Show Ya te vimos Te recomiendo Te recomiendo Es el hashtag de hoy Va enviando tu nota de audio Y va también comentando el Facebook de Onda Cero Porque ahora DJ Vamos de música I'll see ya I'll see ya I'll see ya I'll see ya